Bien, vamos a dar inicio a nuestra mesa de trabajo sobre la propuesta de ley de institutos y escuelas superiores como su carrera docente. En esta oportunidad, en las instalaciones de la Escuela Mayor, estamos con personas representativas de los CEPROS de Vía El Salvador. Tenemos el PROMAE, el CEPROS de la Concepción, el CEPROS de la Medalla de Milagrosa, el CEPROS de la Organización Civil y el miembro del Consejo Educativo Local, así como también nuestro invitado, el sector, Daniel Pedrano, quien compartirá con nosotros las experiencias humanas y diagnóstico de la situación y los sexos en la cual se encuentra en el actual contexto. El año pasado, en realidad, luego que sale la ley de filosofía, un poco el general Juan, y el presidente dice, ahora le toca a los institutos. Y para eso, antes de lanzar su propuesta, comienza prácticamente a despobligar a todas las instituciones públicas, que están así, que no son tecnológicos, por ejemplo, son técnicos porque no dan lo que dicen, es un comentario. Entonces, luego salen eventos, yo asistí a un evento internacional en CINEACI, por ejemplo, en mitos y realidades de la calidad educativa, de la educación superior. En ese evento internacional, el director nacional del Ministerio de Educación habla sobre esa propuesta, más o menos, que teníamos quejando, y plantea uno de los temas que él menciona, es que los centros de educación técnico-productiva que tenían buenas instalaciones, podrían, de acuerdo a la propuesta que estaban haciendo, podrían desarrollar también el nivel superior. Entonces, Omar de Reymar, este, y así, este, centros grandes de aquí, San Juan de Miraflores, un poco que yo pensaba, entonces ellos van a tener un salto, de acuerdo a profesores titulados, de todas las condiciones, ¿no? Luego, en los diferentes medios también, vamos a revalorizar los institutos de educación técnica. O sea, poco a poco, se fue desapareciendo de las conversaciones públicas en el tema de los centros. Ya nadie lo mencionaba, solamente hablaba de ley de educación superior. Ley de educación superior. Pero, como habían mencionado, estas cosas que les dije, que los centros estaban considerados en nivel superior, y más aún, cuando sale la convocatoria para lo que es este, nombramiento, concursos de nombramiento que va a haber, no lo convocan a los centros. Entonces, los profesores de técnico productivo, un poco, por ahí se dice, algunos, algunos agnósticos, no están en duda, algunos dicen, ah, no, es que no van a considerar el nivel superior, no estamos viendo el nivel superior. Entonces, este, luego, cuando se comienzan, allá, a gocearles, que hay una ley que ya está en el ministerio, que se ha ido a provincia, con un pago de apoyo, y solamente se ha puesto algunos puntos, pero no el proyecto en concreto. Entonces, ellos dicen, sí, se ha consultado. Yo le diría acá, ustedes han participado en la votación de esta nueva ley, antes de que lo lancen. El Poder Ejecutivo ya lo aprobó. El Consejo de Ministros le ha dado su visto bueno, lo ha firmado todo, y lo ha enviado al Congreso. El Congreso, lo que va a hacer la próxima semana, justo el ministro está acelerando, ahora con el presidente del Congreso, que esto es prioridad. Está apurado. Y que ya está en la Comisión de Educación, y está para celebrar. Sin embargo, algunas voces han empezado a salir. Del Callao se ha pronunciado algunos, es funcionario, inclusive del ministerio, que está como director del C.F. en el Callao, se han pronunciado y han mandado un documento. Y están camino a un evento en el mismo Congreso, en el Salón Corra, en la Chega, algo así, que el 21 de agosto, están programando un evento ahí, con algunos participantes, congresistas, inclusive. rechazando esta data. Pero así como hay gente que tiene observación, hay gente que también está de acuerdo. No sé si lo han leído bien y está de acuerdo. Pero toda norma es así. Tiene gente que está de acuerdo. ¿Por qué no? Entonces, de lo que se trata es de leer el documento, hacer una comparación con lo que hay, y decirle así, pues, nos conviene. Tampoco se trata de decir, el Congreso me da la rica que está mal. Yo he venido aquí a exponerles a algunos criterios y a compartir con ustedes. La segunda pregunta sería, ¿este proyecto, de acuerdo a lo que ustedes han entendido, favorece a los centros de educación técnico productiva o solamente a los institutos de educación superior tecnológica? Lo que estamos metiendo en la educación técnico productiva, en estos procesos tenemos que buscar revalorar el rol de los CECOS, demostrando la importancia de la educación técnico productiva y la necesidad de fortalecer su vigencia, lógicamente elevando el nivel formativo del servicio que vivimos en los CECOS. Vamos a ver el tema para saber si afecto o no, si beneficio o no, cómo estamos ahorita. ¿No es cierto? Muy bien, porque comparamos en relación a algo. Muy bien, de acuerdo a la ley 23.044, vigente desde el año 2003, a partir de ese momento dejamos los CECOS de existir, poco a poco fueron extintientes. Esta ley ya no lo contemplaba, hablaba de CECOS. El sistema educativo según la ley tiene dos etapas, una etapa de nivel básico y otra de nivel superior, universitaria y no universitaria. Es educación superior técnica, tecnológica. Tenemos los niveles, ¿no? Las etapas básicas tienen básica alternativa, básica regular, ¿no? Básica especial, tenemos superior universitaria y educación superior tecnológica. Y al costadito, como una forma educativa, porque así nos denomina la ley, una forma educativa, que esa denominación no está contemplada la ley del sistema. Si ustedes utilizan la ley de educación, no existe la palabra programa, solamente cuando la, cuando define la ETP, la educación técnico-convenida. Por lo tanto, hay niveles, hay modalidades, hay ciclos, pero no hay formas. Entonces, un poco que, por eso que nos ponen al costadito, estas son, las que reconocen el sistema, son estas dos grandes etapas. Todas ellas, todas ellas, tienen una salida, deben tener una salida, al mercado laboral. Todas ellas deben ir preparadas, porque para eso se estudian. Porque soy ingeniero, estudian para, hice su trabajo para el mercado laboral. Entonces, todos, tienen todos, inclusive la educación básica. La educación básica, por ley, hoy día, todos los colegios, todos los colegios, la educación secundaria, deberían dar, un diploma, o logrado, a esta convención, en una área técnica, a los que acaban pinto. Eso, no se viene haciendo, a cabalidad. desde que desapareció, la educación, en los centros de educación técnica, los CBT, ya no se viene haciendo, hay un problema, cada uno quiere, lo de, lo de, ¿cómo se llama? Los profesores de matemática, comunicación, se llevan todas las horas, ¿no? Entonces, se le está dando un problema ahí, y, antes de, antes que salgan, todo era un problema, cuando salgan, todo un, yo creo que ya, casi desaparecen, EPT le da, le da dos horas, ¿no? Entonces, bueno, y luego teníamos, la vigencia del catálogo, es decir, estaba superitada, a la entrada, en vigencia de esta ley, ¿no? de educación, ley de educación, para el trabajo, que iba a sistematizar, todo el tema, de las competencias, todo el tema, todo el tema, de la organización, de la educación técnica, estaba, estaba, organizado, y participaba ahí, el ministerio de la producción, el ministerio de trabajo, el ministerio de educación, hubo representantes del estado, de la economía, pero, esto de acá, esta ley, está siendo legograda, por este proyecto de ley. Entonces, aquí, tenemos que, actualmente, los secos ciclos medios, dan el título de técnico, y de auxiliar técnico, ¿no? con una cantidad de obras, establecidas, conocemos, dos mil, y mil obras mínimas, para el título, y los módulos, que también tienen un certificado. Perdón, antes que se conviertan, los llamados, CEOs, tenían 1900, era 1904, 809, eran públicos, y privados, 1095, eran más privados, siguen siendo más privados, y si ustedes se fijan, en la cantidad de alumnos que se tenía, 251,048, de los cuales, 132,000, eran públicos, y 118,000, matriculados, y privados, ¿seguimos? Para que vayan, recordando estos cuadritos, si estos, cuando eran CEOs, ¿seguimos? Acá, por ejemplo, el, la, el catálogo nacional de títulos, y certificaciones, habla, habla de grado superior, grado medio, y, y grado elemental, ¿ya? el grado superior, es para los institutos, y el grado, medio, y el grado, el grado medio, en este caso, lo asumió, los sectos del ciclo medio, y, el grado elemental, los sectos del ciclo básico, de tal manera que, los sectos del ciclo medio, en realidad, están trabajando, con un plan de estudio, que le corresponde, a los institutos, de dos años, porque, el grado, el grado medio, según el catálogo, es, post secundario, si no, como no había otra cosa, el ministerio, bajo algunas normas, dice, allá, los ciclos medios, dicta, este, el plan de estudio, en el grado medio, y el básico, es para colegios, de educación, para trabajo, y para, eh, el ciclo básico, según el catálogo, pero en la práctica, los colegios, de educación, para trabajo, en algunos casos, han tomado, todo el catálogo, pero a los sectos, si los, no le han permitido eso, entonces, ahí es el tema de, acá, por ejemplo, hay 31, 31, solamente hay 31, eh, 31, este, títulos, de, 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 del nivel medio, de 1500 a 2000, a 2500, los sectos están haciendo, 2000, ¿cierto? Entonces, más o menos, esto, esto, esto es para que explicamos, algunas ideas previas, ¿no? son de las torredas, consideradas en el catálogo, sí, en, en, actualmente, actualmente, si ustedes recuerdan, el cuadrito que hemos visto antes, actualmente, ¿cuál es la cantidad de alumnos, a los mil, a todos? o sea, el Ministerio de Educación dice que hay, en Educación Técnico-Productiva, 244,694 matriculados a nivel nacional, hay una baja con respecto a, lo que había con Moseo, ¿cierto? Ustedes se recuerdan el cuadrito, hay una baja, esa baja se explica, de, de 300 y tantas opciones ocupacionales que había, solamente se redujeron a guantes, en el momento del cuadro anterior, por eso siempre hay que ir comparando, haciendo, para decir, bueno, conviene, no conviene, ¿qué pasó? ¿seguimos? la culpa es de los, solamente de los secos, de los directores, que no gestionan bien, o hay una responsabilidad compartida, con la UG, del Ministerio, también, los secos, a nivel nacional, actualmente, 1.803, abajo, ¿cierto? Públicos, 769, privados, esa es la cantidad de secos, la cantidad de alumnos, 244, 1694, en públicos, 123, 128, ¿quién tiene más alumnos? Públicos, ¿quién tiene más secos? Vigados, miren la cantidad, entonces, deberíamos, ¿quiénes tienen, tendrían que cerrar por baja de mano? Si llamamos de cantidad, que no supriéramos, entonces, ese argumento que, los secos ya no están moviendo el mercado, bueno, habría que ver esta cifra, ¿no? Seguimos. Esto hay por sujeto, he querido compartir, esto es lo que el Ministerio ha publicado, estadística de los mil cuartos, en el CALE, ¿ya? en el CALE, en el CALE, ustedes les cuentan, por ejemplo, la UGEL 1, ¿no es? La UGEL 1, tiene 17 centros públicos, y 30 privados, públicos, hay matriculados, 5455, y aquí 5205, en total, de 1660, al 2014, ¿no? ¿Está? ¿Quién tiene más alumnos matriculados? ¿No? En el sector público. ¿No es cierto? Entonces, a pesar de toda la propaganda, a pesar de todo lo que hacen, se sigue manteniendo, son pocos, pero están ahí. Bien, la educación técnico-productiva, nosotros sabemos que, tiene un ciclo básico, y un ciclo medio. El ciclo básico, tiene una certificación modular, por cada, por cada módulo aprobado, sea de 60, hasta 300 horas máximo, ¿no es cierto? Se certifica, teórico-práctico, ese es el tema, prácticas y, y teoría, ¿no es cierto? y lo conduce al título de auxiliar técnico, título de auxiliar técnico, a nombre del Ministerio de Educación. El ciclo medio, el ciclo medio, le da certificación modular, en módulos de 200, hasta 400 horas, con el título de técnico, y el título de técnico, se acuerda a todos los módulos, nota mínima 13, nota mínima 12. Aquí, tiene que haber prácticas web profesional, en los conceptos que se establecían las normas, pero además, en el ciclo medio, tiene que hacer una pasantía, 10% adicional del cap estudio, pasantía, que no lo tienen ni los institutos, o sea, los institutos no les exigen eso, simplemente, su práctica es profesional, igual como los ecos, del ciclo medio, hace para cada módulo. Entonces, los ecos, la exigencia que nos ponen, a pesar que no da condiciones, muchos directores, yo conozco que hacen lo posible, para cumplir con eso. Hay problemas, tampoco con los ecos, los ecos son una maravilla, hay problemas, yo les decía, hay problemas, y en la medida que reconozcamos, esos problemas, vamos a ser capaces, de componer, alguna alternativa. El ciclo básico, en cuanto al plan de estudio, tenemos los contenidos específicos, y los contenidos complementarios. O sea, nuestro plan de estudio ahorita, aprobado, con NOPA, la 580 del año 2006, establece toda esta estructura, del plan de estudio. 588. ¿No? 588. 588. Claro, la 588. Los contenidos específicos, por ejemplo, todos los contenidos, de la especialidad, del módulo básico de peluquería, solamente ahí, y complementa esa formación, de panadería o peluquería, con gestión, o fondo, o algo que ustedes piensan, que complementa su formación, empresarial. Conozco mi tema, cómo lo puedo vender, cómo puedo generar, mi propio negocio. Esa es la idea, de los secos y reciclo vacío. Tener una herramienta, técnica, y, una herramienta, de gestión, conozco la zona, cuáles son los trámites, cómo puedo hacer, un pequeño negocio, mi casa, con mi familia. Esa es la idea. Entonces, desde el punto de vista, de la empresa técnica, productiva estábile, estábile, planeada. Si se está ejecutando, como dicen los planes, ese es otro problema. y, las prácticas, tenemos que gestionar, 30%, ¿no es cierto? 30%, tenemos acá, este, complementario, tenemos 10%, y un 60%. El ciclo medio, actualmente, tenemos con, especialidades, como la necesidad electrónica, cocina, y contenidos complementarios, gestión, folio, inglés, y computación. Y lo que demanda, hoy el mercado, no solamente, conocer una especialidad, sino también, tener la formación, de gestión, liderazgo, o activo, conocer, es muy poca sobra, pero, se le orienta, que es la necesidad de que hoy, demanda un mínimo. Las prácticas, no profesionales, y la pasantía. Los institutos, actualmente, se quedan africanos. Módulos técnicos, profesionales, módulos transversales, y prácticas, pre-profesionales. Esa práctica, pre-profesional, 35% de cada, módulo. No, al acabar su módulo, ya pueden, darse el salón, para su título, no le piden esto. A nosotros, sí, si es 2.000 horas, 200 horas, de pasantía. Aparte de, por lo tanto, hay, hay una exigencia, inclusive, mayor, de los institutos, para los del siglo XX. La, la ley, este proyecto de ley, si ustedes se dan cuenta, tiene, es clarísima, es, proyecto de ley, de institutos y escuelas, de educación superior, y de la carrera, pública, y de la carrera, de sus docentes. La pregunta es, ¿por qué otra vez, aquí lo hacemos? Si la, la ley, esta es su denominación. Ayer, conversé con un abogado, coche, me parecía esto, y me dice, bueno, si la ley modifica, me hablan, una ley puede modificar otra ley. Entonces, se están modificando, artículos de la ley de educación. Este tema, entramos ya, al tema de la ley, específicamente, lo que le corresponde a lo sé, porque, hablar de los institutos, no nos va a tomar, más tiempo, que, que, ¿cómo se llama? Miren, los, el artículo 6, del proyecto, que está por aprobado, se dice, aquí hay un cambio, ¿no es cierto? Los institutos de educación superior, ofrecen el grado de bachillería técnico, y el título de técnico, y de profesional técnico. Uno de los cambios, que está en esta norma, es que los institutos, pasan de dar título, también van a dar bachillería. En este caso, bachillería técnico, ¿no? Y las escuelas, como vamos a ver, más adelante, van a dar también bachillería profesional, equivalente, al que dan las universidades hoy en día. Por lo tanto, un alumno, que estudia un instituto, de educación superior, escuelas de educación superior, no instituto de educación superior, va a salir con un bachiller, un título, y va a salir una estudia y doctorada. Ese es el cambio que se viene para los institutos. En el caso, dice, así mismo, cuiden los institutos, por brindar a nombre propio, los certificados de estudios técnicos, y de auxiliar técnico. ¿Les suena algo esto? ¿Técnico y auxiliar técnico? ¿Se no es cierto? Entonces, vamos a ver, cómo es que van aquí entrando los ecos. Ya los institutos, los que no podían hacer, esta norma le está dando el centro. ¿Los ecos qué hacen? Ya que también pueden dar, diría competencia, no sé. Vamos a, las escuelas, las escuelas. Ojo, que estamos hablando ya, de institutos, miren, ahora estamos hablando de escuelas, esta ley habla de escuelas de educación superior, que también existen a aclar, pero ya le están dando otra connotación. Ellos, dan el título, bachiller, universitario, y el título profesional. Por eso yo digo, depende de los de los institutos, en esta parte, están aprendiendo, porque es un poco, elevando el nivel a los estudiantes. Bachiller, equivalente al bachiller universitario, y el título profesional. Y esto nos habilita, para que sean una maestría, y un honor moral. A la sede equivalente, ni vuelta a quedar. Por eso se hablaba, que se trata de, fortalecer el tema de los institutos. Pero además, las escuelas, también dicen, así mismo pueden evitar, a nombre propio, ojo, a nombre propio, en ambos casos, certificados de estudios técnicos, y de auxiliar técnico. certificados de estudios técnicos, y de auxiliar técnico. Nosotros quedamos, al momento, título de técnico, y auxiliar técnico. ¿No es cierto? Entonces, vayamos tomando notas, de lo que está en amarillo, para ver si afecta, o no afecta, lo que se viene a conocer. Artículo 16. Con respecto, miren, aquí también, las instituciones, de educación secundaria, de la educación básica, pueden incluir, en las áreas correspondientes, y subregno, el desarrollo de recursos, o módulos, mediante convenio, con los institutos, y escuelas. Estos estudios, podrán ser convalidados, reconocidos, por los datos, institutos. Yo digo, a los secos, actualmente, también dice, como mencionaba el profesor, ¿no es cierto? Ahí es, apoya, ¿no es cierto? Un profesor de este país, que no tiene un taller, equipado en un colegio, puede, por convenio, ¿no? En diferentes turnos, lógicamente, y con las dificultades que hay, lo que yo menciono, por favor, entienda eso, lo que yo menciono, esto es lo que está normado, lo que dice la ley, lo que dice las normas, si se cumple, o no, es un problema, que las normas, a veces, no se ajustan, o hay problemas, pero las normas están ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? Para acceso a la educación superior y partida, se requiere haber culminado la educación básica. Pero acá, sin culminar, yo puedo hacer el día directo, y luego me reconoce. Supuestamente con los cables. Entonces, me encanta eso, ¿no? Pareciera que aquí hay alguna contradicción, por ahí, pero el tema está que ahora, los colegios pueden hacer eso. Pueden hacer eso. Y muchos padres pueden ver una oportunidad, si les vinculo, muy bien, no hay profesores, de educación para el trabajo, se pagan peleando, y no hacen nada, y finalmente, este, cómo es mejor, ya, directo, porque no se nos convence. Entonces, aquí hay, lógicamente, es lo que dice el atanó, y es lo que se puede cumplir. Esto sí es un cambio. Bien, ¿no es cierto? Vamos a ver, todavía no tocan a los cerros. ¿Seguimos? Quiero que vayas atando, atando, excepcionalmente, en el mismo capítulo, mira, yo le cuento eso con blanco, excepcionalmente, dice, es decir, ya pues, ¿qué es lo excepcional? ¿Qué tenemos por excepcional? ¿Algo normal? ¿Algo que se da continuamente, que se da regularmente? No, es excepción, es un estado de excepción. Excepcionalmente, quienes no hayan fulminado la educación básica, pueden iniciar en un cerro para la obtención del certificado de técnico como opción a ser convalidado con el título de técnico en un instituto conforme a lo establecido y alado del artículo 19. Ya estamos hablando no de título, estamos hablando de certificada de técnico. Cuando hablan de que ha convalidado esta ley y la anterior contemplan título a nombre de la nación en instituto de dos años, de tres años y de cuatro años. Por eso le dice muy, muy bien, el certificado que darían los centros y los títulos vamos a convalidados. ¿Pero qué? Convalidado significa comparar y ya vas a llevar un año más para un título a nombre de la nación de dos años. Cuando actualmente los alumnos de acuerdo al reglamento de la educación superior que también se está devorando los egresados de los secos del ciclo medio pueden convalidar en cualquier instituto está reglamentado se está aplicando no sé si lo conocerán los directores o que leen eso ahí dice textualmente el artículo 11 del decreto precisando los institutos y escuelas y centros de educación técnico-productiva brindan los certificados de estudios del técnico y del general técnico a nombre del Ministerio de Educación a nombre de la nación no se reduce a nombre de su obra yo digo estoy interpretando mal estoy entendiendo mal o me están quitando al alumno la posibilidad de cortar con un título que hay problemas o no certificado y a nombre propio si usted ¿de qué se puede concesorar? ¿de qué se puede? ¿cómo? inmaculada inmaculada entonces su certificado que antes lo avisaba la mujer el título que la mujer tenía en el premado ya no solamente ustedes van a hacerlo el director basta con su secretario y punto eso no le da ¿y qué es para agilizar? le dicen no, vamos a simplificar porque la mujer se demora mucho y todas las cosas pero el valor el peso el significado les estoy hablando por si acaso todavía no doy una opinión estoy mencionando lo que dice ¿qué es para agilizar? 16 horas de clases y 16 horas de clases teóricas aquí yo me lleno esto sí lo apoyaría sería un avance porque sí me habría una posibilidad de convalidad con el nivel superior del sistema de crédito muy bien pero veamos más adelante seguimos el artículo 19 certificado de técnico ofrecido con el CECO como opción a título de técnico aquí viene el caramelo que lo vimos hace poco como opción al título de técnico los CECO pueden ofrecirse al director de técnico como obtener el título de educación superior el título de técnico lo van a dar y lo damos los institutos de dos años los hijos del ciclo medio están haciendo dos años entonces ¿por qué habría que convalidad? lo que podría haber es una equivalencia que es otra cosa si el precio es el mismo 80 créditos los institutos en dos años van a dar 80 créditos los CECO también van a dar 80 créditos pero van a dar certificados los institutos títulos de la nación y después se dice con opción al título de técnico pero es opción de ese menario porque va a tener la duda que es seguir allá le falta un año más si ambos van a dar 80 créditos muy bien aplauden pero lo siguiente debería ser como ambos tienen el mismo peso académico entonces equivalente alumno que acaba de un CECO que tiene el certificado técnico y tiene quinto secundario puede hacer la equivalencia del título ahí hablamos de otra cosa la equivalencia quiere decir que tienen el mismo lo único que le faltaba quinto secundario el alumno hace su secundario y combina debería ser una equivalencia no una una digamos no con validad con validad lo puede conocer 10 cursos no sé 10 unidades diásticas el programa tiene una relación de cuánto 80 créditos lo que le decimos básico 40 medio 80 créditos certificado los estudiantes que obtengan el certificado de técnico o de la cual validad es decir de acuerdo a lo que dice la norma lo que les he estado aplicando siempre y cuando saquen su culminen su secundaria porque ustedes saben que en los CECO pueden estudiar sin nivel sin ningún nivel de estudios en el básico y con primaria con nivel medio es cierto que eso no está bien habría que ver como en la disposición de complementar aquí es donde viene o no lo es hasta el momento solamente hemos visto lo que lo que el CECO lo que la ley está digamos está poniendo como algo nuevo en la ley de educación superior la ley anterior no tocaba todo lo que hemos visto solamente hablaba hablaba de en el reglamento que es la equivalencia la la convalidación del ciclo medio con nivel superior entonces esta ley si hemos visto que si la trata de el artículo el artículo 42 y 45 de la ley actual es lo que dirige la vida de los CECO lo más sustancial y eso está siendo congelado el artículo 42 brinda esa una oferta formativa conducente a los siguientes a los siguientes certificados que dice el anterior habla de siglos y títulos entonces por eso yo le decía yo le decía en realidad estamos consaleciendo estamos digamos reconociendo como decía el comisor estamos validando estamos digamos la educación técnico productiva este es el tema de ¿cómo se llama? de la nueva propuesta está cambiando esta ley en este caso está cambiando lo que dice la ley de educación certificado de auxiliar técnico y todos los criterios ¿cuánto vale? 40 y permite continuar ¿no? con estudios conducentes al certificado de técnico miren cuando dice permite continuar le está haciendo una con un requisito porque esta la palabra le permite hoy día la educación técnico productiva está organizando ciclos que no son propiedrúnticos es decir yo puedo seguir el básico con el intermedio porque son terminales ¿no es cierto? entonces los secos tienen esa opción dictar ciclo medio o ciclo básico los dos y el estudiante a escoger inclusive los módulos no son secuenciales porque también son terminales lógicamente que ahí por ejemplo yo tengo conservación muchos no lo están haciendo así y al alumno lo sigue manteniendo por muchos motivos en el caso de los privados porque si no se quedan sin colgar al alumno se le va el alumno entonces dice no mil horas entonces me dicen ese tema en este caso aquí lo que están haciendo están cambiando lo que yo digo es que se cumple en mi situación aquí hay un cambio sustancial el alumno ya no va a poder tener un título de técnico y además si quiere un ciclo un certificado certificado a nombre del seco de técnico va a tener que antes se estudiar el oficial técnico usted tiene diferente no sé si leemos si leemos si leemos la boca no es más preciso no es tepuléutico no es oficial certificado de técnico ya no hablan de título de técnico si ustedes autorizan la ley vigente que está siendo cambiado todo esto habla de ciclos habla de título y certificado modular como ahí está se viene haciendo como en los institutos los institutos también tienen esa estructura con su intervención ¿no? ¿cuánto esto tiene? 80 créditos 80 créditos si ustedes sacan cuesta cada crédito tiene un peso de 16 horas teóricas y 32 horas si son de práctica según que esté en este proyecto de ese peso entonces yo digo y permite continuar con su formación en actividades económicas a fitness y y además dice que puede continuar estudios en institutos para con variedad y sacar el título a nombre de la nación pero ojo título de técnico a nombre de la nación de institutos solamente son dos años no lo conduce al título de profesional solamente el título de yo digo los institutos según esta norma de los sabios también van a estudiar 80 p igualito que aquí está planteando para hacer digo la pregunta si ambos ambos estudian electrónica por ejemplo del medio se tenían los planes de estudio también van a ser opuesto el esquema por el ministerio de educación de